...del contexto de lo que fue ese equipo en concreto y esa etapa en concreto, también que normalmente la génesis se sitúa en la promocion contra el Murcia, en la temporada 90-91, en ese partido de vuelta que se consiguió sacar en la Romareda, en una Romareda que explotó, que se ganó 5-2, tú metiste ahí dos goles, y todo el proceso de crecimiento que hubo esos años hasta llegar a ese equipo que venía de ser tercero en el campeonato anterior. Es decir, era un equipo que en los parámetros mentales actuales era un equipo de Champions, que por entonces hubiese jugado la Champions si existiese. Entonces, bueno, si en todo ese trayecto a ti se te vienen a la mente, pues las principales metas volantes son las principales claves de un proceso que terminó donde terminó, o que llegó a donde llegó, mejor dicho. Sí, yo creo que la promoción del 91 fue el punto de partida de aquel equipo. Como tú me dices, veníamos de una etapa anterior un poco inestable, por llamarlo de alguna manera, funcionaba, de repente se quedaba en zona de nadie, te ponías en zona de peligro. Aquel fue un año muy raro, muy complicado, por muchas razones, y el equipo salvó el tipo en unas circunstancias extremas, tuvimos que jugar una promoción, el partido fue maravilloso. En sí mismo, los 5-2 contra el Murcia, que es al que te refieres, yo de hecho lo recuerdo como uno de los grandes momentos de mi carrera, a pesar de que no había gloria que reivindicar en aquello. Al fin y al cabo, aquello no fue más que el reflejo de una mala temporada, que al final tuvimos que salvar en el último momento, incluso haciendo un partido magnífico y agotador. Pero es verdad que a partir de ese momento el equipo se fue reconstituyendo, empezaron a venir jugadores, que dieron una plantilla verdaderamente extraordinaria. Empezamos a crecer todos juntos, porque teníamos todos una muy buena edad, la mayoría de ellos rotábamos los 25, 24, 23 años, que era la edad típica o prototípica para que un jugador empiece a crecer, empiece a dar lo mejor de sí. Y en fin, que al final se dieron todas las circunstancias para que aquel equipo terminara culminando cuatro años maravillosos, cuatro temporadas maravillosas con el final de la Copa. En el fútbol a veces pasan estas cosas de la misma manera que a veces los equipos se envenenan, se endiablan, incluso con buenos jugadores, y se va todo al traste. Esto es un poco lo grande que tiene este deporte, este mundo, que a veces cuando menos te los espera, cuando más hundido está, el equipo es capaz de regenerarse y hacer grandes hazañas. Y a veces, por la misma razón, incluso haciendo bien las cosas, las cosas se endiablan y se van. Centrándonos en la propia temporada de la Recopa, en la que se venía de ser campeones de Copa contra el Celta y de terminar tercero ese campeonato, hay algún factor que a mí me ha llamado la atención. Primero, que se multiplicó la masa social ese verano, se pasaron, hablo a cifras gruesas, pero creo que de 13.000 a 24.000, más o menos. O sea, prácticamente se duplicó. Y el equipo, esa temporada, que la Recopa obviamente era una ilusión, empezó la Liga como un tiro. Me parece que se llegó al parón de Navidades con líder con el Madrid, sosteniendo 14 meses invicto en casa. Luego sí que es cierto que ese enero, o en el inicio del año, 95 hubo un cierto bache que incluso supuso la eliminación en Copa con el Albacete en octavos. Se perdió el tren del título, al final creo que se terminó sexto o por ahí, perdón si hay alguna inexactitud, pero estoy tirando de cierta memoria. Y ahí la Recopa pasó a ser la prioridad. Una Recopa que empezó con dos rondas, más o menos de trámite, que alguna se complicó, como por ejemplo la primera en Rumanía contra la Borea Vistrita. Después de perder 2-1 en la ida, se dio la vuelta en la Romareda. La siguiente ronda en Eslovaquia, perdón, contra el Tratán Peresov, no se dio margen a eso, se ganó ya 0-4 en la ida. Y nos adentramos ya en marzo en los cuartos de final contra el Feyenoord. Era un torneo que por su propia naturaleza no tenía una gran densidad de equipos porque iba un representante por país, pero al final eran representantes potentes de países potentes. Estaba Chelsea y Arsenal, dos ingleses porque el Arsenal era el vigente campeón. Estaba la Sampdoria, estaba el Berder Bremen, estaba el Oxer, estaba el Feyenoord. ¿Cómo vivíais o cómo viviste o qué recuerdas de esa sensación de llegar al marzo de ese año y ver que era una ilusión, que era una aspiración que sería exigente, pero que no se estaba tan lejos? Y luego, si te apetece, hablamos mínimamente de esas dos eliminatorias, de la de Rotterdam, contra el Feyenoord y contra el Chelsea, las previas a la final. Bueno, yo creo que la has resumido bien, ¿no? Es decir, que el equipo venía de hacer una muy buena temporada la temporada anterior, empezamos muy bien. Y luego, pues bueno, a veces se producen baches que hace temblar un poco la credibilidad del grupo. Estás hablando de la eliminatoria de la Copa. No es que hiciéramos un planteamiento consciente de que la Recopa iba a ocupar un lugar prioritario ni nada de eso. Nosotros sencillamente seguíamos jugando partidos. Evidentemente, la Liga siempre ha sido importante, pero bueno, la Recopa, a medida que fue transcurriendo, sobre todo las dos primeras eliminatorias, con equipos un poco, en principio, irrelevantes, no es para la gente, nos dimos cuenta que el equipo se encontraba a gusto en esa competición. Luego vino el Feyenoord, que yo creo que ahí fue posible donde empezamos a ganar y donde empezamos a creernos de verdad. No estoy hablando del partido en Holanda, donde perdimos 1-0, sino el partido de Ida, que nos costó muchísimo sacar adelante, muchísimo. Yo, por muchos momentos del partido, pensaba que íbamos a ser incapaces de meterle un gol. El Feyenoord tenía un equipo muy potente también, muy fuerte físicamente. No veía manera de hacerle daño en los últimos metros. Y al final, bueno, pues tuvimos suerte. Yo metí el primer gol y luego ya el 2-0 lo puso Sneijder. Y ahí fue, yo creo, donde el equipo empezó a creer que la Recopa era una opción cierta. Donde empezamos a creernoslo. Yo creo que las competiciones, salvo los equipos que salen desde el principio destinados o parece que destinados a ganarlo por su tradición y por su vitrina, estoy hablando de los grandes equipos, pues nosotros empezamos a hacer eliminatoria, evidentemente con la ilusión de llegar lo más lejos posible, pero sabiendo que luego al final, al tramo final, nos íbamos a encontrar con verdaderas potencias que seguramente estaban por encima de nosotros. Pero cuando eliminamos al Feyenoord, yo creo que el equipo empezó a creerse realmente que podíamos llegar a la final y, por qué no, ganarla. Bueno, que sepas que el fotograma de tu gol a The Boy, que supone el 1-0, que supone igualar la eliminatoria, lo tengo en la memoria como casi ningún otro. Yo era por entonces socio en el Fondo Norte y recuerdo las sensaciones de esa noche, incluso de la siguiente contra el Chelsea, pero especialmente de esa noche porque las crónicas cuentan que el partido en Rotterdam-Zarboza fue muy superior, que acumuló muchísimas ocasiones y que el resultado fue más accidental que otra cosa. Y ese ejercicio de insistencia se mantuvo también en la vuelta, como comentas, ante un rival absolutamente rocoso. Además, se daba la circunstancia de que por entonces The Boy estaba a punto de ser padre. Él había comentado que si su mujer se ponía de parto no iba a disputar la final. Había, por lo menos entre los aficionados o entre mi círculo de amigos, estábamos pendientes del minuto a minuto del embarazo de la mujer de The Boy porque era un absoluto villano para nosotros porque nos estaba negando todas. Y bueno, ese momento en el que le encuentras el hueco junto al palo por abajo fue una liberación que luego además vino acompañada del cabezazo de Juan y de una ida en semifinales contra el Chelsea. El Chelsea no tenía apenas nada que ver con el Chelsea posterior de Abramovich. Era un equipo más esforzado y más rústico que otra cosa. Era un equipo puramente inglés del siglo pasado. Esa ida en las semifinales también el equipo daba la impresión de que se había subido a esa gola, como tú comentas, que le dio para prácticamente resolverla porque se fue de la vuelta a Londres con un 3-0, que el partido hubo que jugarlo, hubo que sufrirlo, pero prácticamente el equipo en ese fragmento de partido y medio parece que le abrió la puerta a París a la final. Sí, yo insisto, todo viene a la fuerza que quizás se necesita. Yo creo que hay momentos, sobre todo en las competiciones cortas, por eliminatoria, yo creo que hay momentos como, digamos, milagrosos, que son partidos que de alguna manera te abren los ojos o que te inyectan la fuerza y la credibilidad que necesitas para hacer algo grande. Hay momentos, y yo creo que el momento para nosotros fue el día del Feyenoord. Es verdad que el Chelsea no era el equipo que luego llegó a ser, y es cierto que la eliminatoria del Chelsea, siendo una semifinales, nos supuso posiblemente más, nos planteó más comodidades que el que nos había planteado el Feyenoord. Pero el equipo ya estaba con la fe a tope. Y es verdad que en Zaragoza hicimos un partido bueno, conseguimos una ventaja que a la postre fue definitiva, pero el equipo ya estaba armado, ya estaba armado en todo lo importante, en su dinámica puramente técnica, en su credibilidad, en la fe y sobre todo en la ambición. Lo veíamos ya cerca, y cuando lo ves cerca, evidentemente, no te digo que vayas solo, pero cuentas ya con una ventaja que no la contabas desde cuando empiezas la competición. Gracias por ver el video.